Bueno, así es, ya nos encontramos con el jugador del partido de Carlos Mina. Bueno, la verdad es que se les hizo bastante complicado poder sacar un marcador superior al 1-0. ¿Qué fue lo que falló en este compromiso? Bueno, primeramente, buenas tardes con todos. Un saludo muy especial para toda mi familia y la familia del grupo que está aquí, Macanús. En realidad fue un partido muy difícil. Las cosas no nos salieron como las trabajamos durante la semana porque nos preparamos para este partido. Más que todo agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de hacer deporte a todos y salir sin ninguna lesión. Este triunfo va dedicado para todas nuestras familias, para todas las personas que arriman el hombro en el equipo. Y totalmente agradecidos con todas las personas que hacen posible que estemos aquí. Bueno, me decías que se estaban preparando en la semana. Cuéntanos un poquito acerca de cómo ustedes se preparan, cómo son sus entrenamientos, qué días entrenan, cuál es el análisis previo que le hacen a los equipos. Bueno, como sabrán, este es un torneo amateur. No tenemos la disponibilidad de un equipo profesional para moverse todos los días, pero hacemos un esfuerzo todos los que estamos aquí. Ponemos nuestra manita de arena, nos reunimos en semana, gracias a Dios es gratis y podemos llegar. Toda esta semana nos hemos preparado, mentalizados en este torneo que es muy prestigioso. Y por eso vemos que hay jugadores de élite, ¿no? Entonces tenemos que poner también nuestra parte, tanto física como técnica, para poder sacar los partidos adelante. Bueno, ¿y en qué línea tú crees que debe reforzar el equipo para poder, el próximo compromiso, el próximo encuentro, poder sacar un marcador un poco superior al 1-0 y un poco antes en lo que es los minutos? Bueno, yo estoy totalmente convencido que este equipo es una unión total. Si hubiera que reforzar algo es en lo mental, en lo psicológico, porque todos somos seres humanos y como hemos venido diciendo en el grupo, nadie más que nadie aquí, todos somos guerreros, todos somos unidos. Tenemos un propósito, tenemos metas y como he dicho siempre, en el fútbol y en la vida todo se gana con trabajo y con sacrificio. Bueno, ¿y cuál es tu preparación debido a que pudimos observar en el partido que tuviste una participación espectacular en el arco? Bueno, no, nada que ver, el triunfo va para el equipo, uno demuestra lo que tiene y es gracias al equipo, ¿no? Todo esto es fruto de lo que hacemos en grupo, la gloria es para el Señor y la honra también, ¿no? Gracias a Dios por todo esto. Bueno, estuvimos con el jugador del partido Carlos Mina del equipo Macanú. También aclarar un poquito que Macanú significa, es sinónimo de bacán, de chévere en el dialecto chileno.